Los planes de la reina Sofía y la infanta Elena que Leticia vigila atentamente. Este pasado martes, 10 de octubre, la corona española dio luz verde a un compilado de imágenes en las que aparecía la reina Sofía, 84 años, cumpliendo a rajatablas con sus compromisos institucionales en solitario. En concreto, la madre del rey Felipe presidía una nueva entrega de los Premios Sociales Fundación MAFRE 2023, en Madrid, tratándose de una cita a la que nunca suele faltar. Lo cierto es que esta importante ceremonia unió a la longeva monarca con su primogénita, la infanta Elena, 59 años, quien trabaja desde antaño en la Fundación MAFRE. Dicho de otra manera, madre e hija han coincidido una vez más gracias a la entidad que tiene como objetivo el reconocer a una persona, organización o proyecto, que ayudan con sus respectivos trabajos a vivir en una sociedad menos desigual. La reina Sofía en la entrega de los Premios Sociales Fundación MAFRE 2023 con su hija, la infanta Elena. Si bien se trata de un compromiso oficial, donde bien podrían estar los reyes de España, es preciso destacar que sólo lo preside la reina emérita. Lo que supone un acto que Leticia Ortiz prefiere evitar, sobre todo teniendo en cuenta que en dicha institución se desempeña laboralmente su cuñada, Elena de Borbón, quien desde hace años no ejerce como miembro en activo de la Casa Real. Al margen de todo esto, debemos resaltar que la veterana soberana lució un look tan impecable como siempre tras decantarse por un elegante traje en blanco y negro. Este conjunto, estaba compuesto por un pantalón oscuro y una blazer muy delicada que, como podremos observar a continuación, cuenta con auténticos detalles de encaje en la zona de las mangas.